Hay muchos que viven en odios pasados Nunca yo robaba, en todo compartía, yo nunca fallaba No era chifoso, de nadie yo hablaba No era chifoso, no, de nadie yo hablaba Pero ahora voy a ver De horias pasadas, diciendo lo que hacía Y ahora no hace nada, no vivas del cuento Ya no apostaba, levanta del sueño Que esto ya se acaba, levanta del sueño Si, que esto ya se acaba Andes vigilaba, la Biblia estudiaba A la escuela biblia, nunca yo faltaba Siempre a mi pastor, yo lo respetaba Y a los oficiales, nunca me fallaba Con los prisioneros, siempre cooperaba Y a los evangelistas, cuando un reino no cortaba Y a los prisioneros, mi mano estrechaba En el primer amor, yo me encontraba En el primer amor, si, yo me encontraba Pero ahora voy a ver De horias pasadas, diciendo lo que hacía Y ahora no hace nada No vivas del cuento Ya no abres nada Levanta del sueño Que esto ya se acaba Levanta del sueño, si Que esto ya se acaba Siempre en las repúblicas, yo las visitaba Y en esos lugares, iba y predicaba Con todas compartidas, de Cristo yo hablaba Y a hombres y mujeres, también pastoreaba Dios me di la cuenta, de lo que administraba En frutos y dones, que Dios te usaba Levanta mi hermano, levanta, levanta Vuelve a trabar Esto ya se acaba Vuelve a trabar, si Esto ya se acaba Pero ahora vive De horias pasadas, diciendo lo que hacía Y ahora no hace nada No vivas del cuento Ya no abres nada Levanta del sueño Que esto ya se acaba Levanta del sueño, si Que esto ya se acaba Levanta mi hermano Levanta, levanta Vuelve a trabar Que esto ya se acaba Levanta mi hermano Levanta, levanta Vuelve a trabar Que esto ya se acaba Levanta mi hermano Levanta, levanta Vuelve a trabar Esto ya se acaba Levanta mi hermano Levanta, levanta Vuelve a trabar Que esto ya se acaba Música Yo quiero llevarle la gloria a mi señor Hablar de Dios como un amigo que encontré Y que me llame en el fanático de Dios De él Cuando adoraba a los muñecos de cartón Mi vida estaba destrozada y sin valor Porque adoraba a Dios es que compraba yo Con etiqueta, precio y ningún valor Que sepan todos de una vez que eres mi Dios Un Dios perfecto que habita en la sanidad Que no es de yeso, de madera o de cartón Es todo amor Tú eres mi Dios, mi salvador Tú eres el todo para mí Mi Dios camina, tiene mano y sabe hablar También escucha cuando clavo en mi dolor Sus ojos miran y contemplan toda la eternidad Pero el muñeco que tú adoras, óyeme Lo hizo un hombre y lo vendió para comer Pues tiene mano, tiene pie y no sabía andar Y está clavado porque se puede romper Que sepan todos de una vez quien es mi Dios Un Dios perfecto que habita en la santidad Que no es de yeso, de madera o de cartón Es todo amor Tú eres mi Dios, mi salvador Tú eres el todo para mí Mi Dios camina, tiene mano y sabe hablar También escucha cuando clavo en mi dolor Sus ojos miran y contemplan toda la eternidad Pero el muñeco que tú adoras, óyeme Lo hizo un hombre y lo vendió para comer Pues tiene mano, tiene pie y no sabía andar Y está clavado porque se puede romper Que sepan todos de una vez quien es mi Dios Un Dios perfecto que habita en la santidad Que no es de yeso, de madera o de cartón Es todo amor Yo soy la botella del crimen sostén Amigo que pasas, conóceme bien No me tomes nunca, oye mi consejo Y serás dichoso cuando seas viejo Pues soy la causante de las desventuras De los insabores y las amarguras Soy de los cobardes el falso valor Y para las madres, afrenta y dolor Yo hago que muchos se tornen violentos Y de Dios quebranten los diez mandamientos Yo soy el origen de incontables males Pues a muchos llevo a los hospitales Yo soy la deshombra y la esclavitud El mayor peligro de la juventud Por donde yo paso, dejo la pobreza Y arrastrar al hombre a la perdición No hay memoria sana que mi mal no venza Pues soy de los hijos, temor y vergüenza Soy de los ingratos, el remordimiento Y de las esposas, el mayor tormento Yo soy la botella del vicio fatal Que voy por el mundo con paso triunfal Si eres prudente, amigo, mi don Recuerda el consejo, no, no tomes licor No te embriagues con vino Donde hay disolución, llénate del espíritu Un día hay bendición Arrepiéntete, amigo, no te borraches más Conviértete a Cristo y tendrás gozo y paz Yo soy la botella del crimen sostén Amigo que pasas, conóceme bien No me tomes nunca, oye mi consejo Y serás dichoso cuando seas viejo Yo soy la botella del vicio fatal Que voy por el mundo con paso triunfal Si eres prudente, amigo, mi don Recuerda el consejo, no, no tomes licor No te embriagues con vino Donde hay disolución, llénate del espíritu Donde hay bendición Arrepiéntete, amigo, no te borraches más Conviértete en Cristo y tendrás gozo y paz Yo no temeré lo que pueda hacerme el hombre Yo no temeré lo que el diablo pueda hacer Yo no temeré lo que hagan los demonios Porque con Cristo yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Poder, 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 poder Yo no temeré lo que pueda hacerme el hombre Yo no temeré lo que el diablo pueda hacer Yo no temeré lo que hagan los demonios Porque con Cristo yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Aleluya, lleno de poder Yo no temeré lo que pueda hacer el hombre Yo no temeré lo que el diablo pueda hacer Yo no temeré lo que hagan los demonios Porque con Cristo yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder Yo no temeré lo que pueda hacerme el hombre Yo no temeré lo que el diablo pueda hacer Yo no temeré lo que hagan los demonios Porque con Cristo yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder Y ni el diablo y sus demonios a mí me podrán vencer Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder, yo estoy lleno de poder El pastor está lleno de poder El caballero está lleno de poder Y la dama está llena de poder Y el joven está lleno de poder Y el niño está lleno de poder Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder Yo estoy lleno de poder Poder, 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 poder Yo estoy lleno de poder Poder, 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 poder Andaba en un camino de tinieblas Perdido en el pecado y la maldad Mi vida cada vez más se hundía En los mares de este mundo de maldad Más un día sin esperar no llego a mi vida El precioso hijo de Jehová Cambiando el rumbo de mi vida perdida Ahora puedo gritar que tengo paz ¿De dónde te saqué? me dice el Señor Y yo le digo a él de un mundo de dolor ¿De dónde te saqué? me vuelve a repetir Y yo le digo a él del lodo y el error Por eso ahora le canto esta humilde canción Que sale de mi corazón Él es la vida también la salvación Si me sacó a mí, a ti te puede sacar Del sufrimiento y del dolor Y llevarte a un lugar de amor ¿De dónde te saqué? me dice el Señor Y yo le digo a él de un mundo de dolor ¿De dónde te saqué? me vuelve a repetir Y yo le digo a él de un mundo de dolor Y yo le digo a él del lodo y el error ¿De dónde te saqué? me vuelve a repetir Y yo le digo a él de un mundo de dolor Y yo le digo a él de un mundo de dolor Que transforma las niñe a la luz Que convierte el corazón del hombre Y ese nombre es el nombre de esos En ese nombre se sanan los enfermos Y al que está muerto lo puede hacer vivir Se cae el mar y embudecen los vientos Y el diablo y los demonios tienen que vivir Se cae el mar y embudecen los vientos Y el diablo y los demonios tienen que vivir Jesús, Jesús, Jesús Jesús, no hay otro como tú En ese nombre se mueve la montaña Y la tormenta se tiene que parar El paradigma se levanta y anda Los sordos oyen los pudos y ven que hablar En ese nombre se rompen las cadenas Y se sana el herido del corazón Al que está triste también le quita las penas Y los perdidos encuentran la salvación Al que está triste también le quita las penas Y los perdidos encuentran la salvación Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, no hay otro como tú Jesús, 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 no hay otro como tú En ese nombre se mueve la montaña Y la tormenta se tiene que parar El paradigma se levanta y anda Los sordos oyen los pudos y ven que hablar En ese nombre se rompen las cadenas Y se sana el herido del corazón Al que está triste también le quita las penas Y los perdidos encuentran la salvación Al que está triste también le quita las penas Y los perdidos encuentran la salvación Jesús, 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 no hay otro como tú Jesús, 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 no hay otro como tú Jesús, 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 no hay otro como tú He cumplido otro año con mi Cristo Otro año de servirle y adorarte En las buenas y en las malas me ha guardado Otro año para mí es algo grande Si un minuto de su amor lo llena todo Que será cuando los años pasan dentro de su amor En las buenas y en las malas él te guardó Porque lo que está en su mano nadie lo podrá cantar Si la carga de tu vida pesa mucho Es amor que por tus fuerzas la quieres llevar Pero si la llena de Cristo es lidera Porque Cristo no la canta y no puedas tu lleno He cumplido otro año con mi Cristo Y yo tengo la esperanza de seguir cumpliendo más Y si un día yo les pago y no pueda más Él tendrá mi ceremonia y nuevas fuerzas me dará He cumplido otro año con mi Cristo Otro año de servirle y adorarte En las buenas y en las malas me ha guardado Otro año para mí es algo grande Si un minuto de su amor lo llena todo Que será cuando los años pasan dentro de su amor En las buenas y en las malas él te guardará Porque lo que está en su mano nadie lo podrá cantar Si la carga de tu vida pesa mucho Pesa porque por tus fuerzas la quieres llevar Pero si la lleva Cristo es ligera Porque Cristo no da cargas que no puedas tu llevar He cumplido otro año con mi Cristo Y yo tengo la esperanza de seguir cumpliendo más Y si un día yo les pago y no pueda más Él tendrá mi ceremonia y nuevas fuerzas me dará Me gusta decir aleluya, aleluya Tú debes decir gloria a Dios, gloria a Dios La iglesia dice aleluya, aleluya El caballero dice gloria a Dios, gloria a Dios La dama dice aleluya, aleluya El joven dice gloria a Dios, gloria a Dios El niño dice aleluya, aleluya El pueblo dice gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Me gusta decir aleluya, aleluya Tú debes decir gloria a Dios, gloria a Dios La iglesia dice aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El caballero dice gloria a Dios, gloria a Dios La dama dice aleluya, aleluya El joven dice gloria a Dios, gloria a Dios El niño dice aleluya, aleluya El pueblo dice gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, aleluya Me gusta decir aleluya, aleluya Tú debes decir gloria a Dios, gloria a Dios La iglesia dice aleluya, aleluya El caballero dice gloria a Dios, gloria a Dios La iglesia dice aleluya, aleluya El joven dice gloria a Dios, gloria a Dios El niño dice aleluya, aleluya Y el pueblo dice gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, aleluya Aleluya, 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 Gloria a Dios